El uso de la forrajera para consumo de pasta El jabón se emposó para cuyes La pasta ya no está en el piso Comenzó por el lavado aquí tanto contagio como la salmonella Evitando que lo estén arreglando o terminando con las heces En este caso por ejemplo estamos comiendo chala Ya era un poco menos de costado, si defendi